Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Pues bueno, en este video les voy a estar platicando acerca de cómo me ha funcionado toda la línea nocturna de Lebel que ya tengo por aquí, que son estos tres productos que yo he estado probando más o menos por un mes ya y bueno, creí conveniente poderles compartir cómo me ha funcionado toda esta línea y pues bueno, si ustedes quieren ver los resultados que he obtenido con esta línea de Lebel pues los invito a que se queden a ver este video. Bueno chicos, pues les voy a contar cómo me ha ido con toda esta línea de la línea nocturna de Lebel que ya más o menos la he estado utilizando por un mes o durante un mes y bueno, he visto algunos resultados, ahorita les platico cuáles pero antes de esto les quiero platicar que esta línea de Lebel consta de cuatro pasos es la crema limpiadora, después es una mascarilla de tela, después es una crema para el contorno de los ojos y por último o el cuarto paso es un serum, chicos. Yo tengo el 1, el 3 y el 4, esta mascarilla todavía no la tengo, esa no la he comprado, chicos pero ya he estado probando la crema limpiadora, la de ojos y el serum que ya los tengo por acá y bueno, estos los compré en una promoción, creo que me costaron como $469 estos dos y este venía de regalo en un premio de constancia. Esta línea es recomendada para personas de más de 25 años, yo tengo 33, entonces esto me vino súper bien y pues bueno, he utilizado ya estos tres productos y les voy a contar, bueno, primero empezamos con esta cremita limpiadora yo después de desmaquillarme, bueno, he estado utilizando también el desmaquillante de Lebel nada más que ahorita no me lo acerqué porque ya se me terminó, entonces bueno, voy a pedir para la siguiente campaña pero bueno, después de desmaquillarme con ese desmaquillante bifásico de Lebel utilizo esta cremita limpiadora que la verdad al momento de... cómo explicarles de utilizarla, se siente luego, luego que la piel va quedando suavecita y se va quitando como que todavía los restos de maquillaje que a lo mejor pudiera quedar después de desmaquillarnos y bueno, esta es una textura en gel, déjenme ver si lo puedo poner un poquito aquí en mi dedo a ver si se alcanza a ver, pero tiene una textura en gel entonces pues la manera de utilizar esta crema limpiadora o este gel limpiador es mojando o poniendo un poco de agua en nuestra cara y ya después poner el gel limpiador para que haga un poco de espuma chicos y bueno, yo así es como lo utilizo ya después de que me lavé la cara con este gelecito pues ya empiezo a ver como mi cara se empieza a ver como que más luminosa incluso se me empieza a notar de aquí y de los cachetes pues de toda esta zona siento que ya mi piel se empieza a ver luego, luego más como decirles, como más viva, como más hidratada por así decirlo entonces después de esto yo me pongo el contorno de los ojos este les había contado que lo compré porque ya lo necesitaba para esta área de mis ojos que igual no creo que se alcance a ver pero en esta parte de aquí de los ojos ya se me notan como que más las líneas de expresión y aparte esta zona como es muy delicada pues siento que ya la tenía un poco reseca y ya desde cuando traía ganas de comprarme mi contorno de ojos y pues bueno, ya lo pude comprar y después de esta cremita limpiadora me pongo este contorno de ojos este trae 15 gramos chicos y viene así, viene como con esta cosita de aquí para que con esto mismo vayamos dando como que el masaje a esta parte de los ojos y esta cremita promete quitar las bolsas de los ojos y además como que aligerar o atenuar las ojeras que es lo que yo más tengo en los ojos yo les había contado que las ojeras pues ya más que nada son de herencia y por otras cosas también que a veces no duermo bien o ya me duermo tarde pero si se me marcan demasiado las ojeras entonces esto me funcionó muy bien porque siento que si me ha un poquito disminuido esta partecita de aquí que les digo que se me marcaron más las líneas de expresión el único pero que le pondría es que a veces como me lo pongo muy cerca de los ojos se me llega a veces a meter y ya me arde mi ojo o me llega como que a irritar un poquito entonces estoy viendo la manera como que de no pegarlo tanto a la línea de agua para evitar todo eso de que lejos de que me ayude pues me vaya como que a causar un daño entonces pues lo voy a utilizar un poquito más en la parte de abajo pero la verdad es que si también con este empecé a ver resultados pues yo creo que a la semana de haberlo utilizado no fue tan rápido ver los resultados como con el gelecito limpiador pero si ahorita ya al mes que lo llevo utilizando pues si la verdad es que si estoy muy contenta con este producto y después sigue este producto que se supone que es el cuarto paso de toda esta línea porque les digo que la mascarilla de tela pues yo no la tengo pero pues tengo este que es el cuarto paso y este es el suero renovador este viene en presentación de 30 mililitros y este me lo pongo ya después de que hidrate mis ojitos ya de que puse mi contorno de ojos ahora si viene este suero de hecho así lo indica en el instructivo o en el librito pequeñito que trae en la caja de este suerito así lo explica que hay que poner como último paso este entonces este si ya va en toda la cara y la verdad es que siento que con cuatro pompitas que yo doy luego luego siento como me hidrata la cara y me alcanza para toda mi cara pongo una aquí, pongo dos, tres, cuatro bueno son cinco contando la de la nariz y con eso me es suficiente si me alcanza bastante bien y también de igual manera con este siento que luego luego también empecé a ver los resultados yo creo que como a los que serán tres o cuatro días ya empecé a sentir como mi cara se sentía más suavecita se sentía más hidratada y además como que los pequeños granitos que a veces me salen como que se empezaron a ser más chiquitos o se empezaron como que a desvanecer entonces pues eso la verdad es que me gustó mucho por eso quería compartirles como me había resultado toda esta línea porque siento que me fue bastante bien y les digo, o sea esta línea está recomendada para personas de más de 25 años yo tengo 33 y no tuve ninguna reacción alérgica eso fue muy bueno porque la verdad hay cremas que sí me han hecho como reacción y este no fue el caso por eso quería también recomendarlas y pues bueno este suelito renovador y toda esta línea solamente se utiliza de noche tiene ácido hialurónico porque se supone que durante la noche nuestra piel pues descansa y se va regenerando entonces pues esto nos ayuda muchísimo o le ayudamos a nuestra propia piel a que se vaya regenerando y se vea más bonita y yo ahorita a este punto les puedo decir que sí, mi cara se siente más suavecita se siente más hidratada incluso se ve como más piel yo lo platicaba con una amiga o con una chica que me compra mucho Level y ella también se había comprado toda esta línea y me preguntó que cómo me había ido porque ella dice que empezó a ver resultados también muy buenos utilizando ya toda esta línea y pues yo le decía que ya sentía como que mi cara se veía como más piel o sea ya no se veía cartonada, como apagada, como maltratada o sea ya se ve más bonita chicas ahorita pues en cámara igual y con el maquillaje no se alcanza a apreciar tanto pero sí la verdad es que yo hasta siento que mi piel se ve más luminosa, más viva entonces pues es todo lo que yo les podría decir de esta línea yo sí la recomendaría si ustedes me preguntan que si yo la recomiendo la verdad es que totalmente, definitivamente sí la recomendaría yo para nada les recomendaría algo que no funcionara ni tampoco les haría gastar su dinero yo la verdad es que pues esto lo compré con mi dinero el level no me paga nada y yo creo que el level ni siquiera sabe que existo pero no chicos, o sea la intención es como compartirnos tips, ideas y consejos y de compartir resultados que hemos tenido con cada uno de estos productos entonces por eso les digo que y recalco que yo les quería hacer este video para compartirles cómo me había ido y es muy probable que empiecen a ver más videos o que yo suba más videos de este tipo platicándoles cómo me ha ido con cada uno de los productos que yo compro de todas las marcas que yo vendo porque siento que eso es bueno como que ayudan para saber qué tal funciona un producto qué resultado nos ha dado cuánto cuesta cómo lo utilizo y pues verlo más que nada en una persona común y corriente entonces pues por eso les digo voy a intentar subirles más de estos videos platicándoles los resultados que yo he tenido y pues no sé qué piensen ustedes si están de acuerdo si les gustaría seguir viendo más estos videos y pues por supuesto platíquenme si ya han utilizado esta línea renovadora nocturna del level cuéntenme cómo les ha ido cómo les ha funcionado cuánto tiempo llevan y pues bueno si no les ha funcionado también de igual manera cuéntenme por qué o cómo lo han utilizado en qué no les gustó y pues bueno yo las leo en los comentarios de aquí abajo yo me despido de ustedes y les agradezco como siempre que llegarán conmigo hasta el final de este video no olviden dejar su manita arriba suscribirse y compartir este video si creen que a alguien le puede interesar este tipo de contenido no olviden también seguirme por Instagram se los dejo por este lado de acá que de repente les comparto una que otra fotito nos vemos en el siguiente video chicos bye 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 bye